José Carlos Guerra Aguilera José Carlos Guerra Aguilera tratando de hacer un aplauso que se lo merecen a la gente que verificó con gran lujo nuestros tres guerras. Hace muchos años, bastantes años, recuerdo que alguna ocasión, creo que en el periodo de Salvador Guerra Jiménez, él no es pariente del que está hablando, hago una broma que no la voy a mencionar aquí sobre nuestro parentesco, se me invitó para que hiciera una locución en relación a tres guerras. Eso me permitió incursionar un poco en la historia de él, en la historia de ese célebre arquitecto mexicano nacido en Celaya, muerto en esta ciudad, que fue denostado, que fue injuriado, que fue, sobre todo, es lo más importante, envidiado por la casta celayense de aquella ocasión, que fue señalado de que no había terminado sus estudios, que fue señalado de que no era el Miguel Ángel, como se pide, quien quiere referirlo, mexicano, y varias cosas de siempre. Siempre pasa eso, alguien brilla y alguien trata de obscurecerlo, alguien hace algo y siempre hay quien es el detractor. La envidia flota en todos los ambientes, en todos totalmente. Me llama la atención la obra Nuestro Tres Guerras, porque es una ópera larga, eso es cierto, en donde se establece que es de una tendencia épica. Me llama la atención que hay tres grandes personajes. Por orden de importancia tiene que ser primero el curio Hidalgo, por orden de importancia, porque él llega aquí un 21 de septiembre de 1810 y verifica una primera misa en el Templo de San Antonio, por orden de importancia, porque de alguna manera se engarza esto con la presencia de Tres Guerras. Pero cuando empecé a trabajar un poco el tema de Tres Guerras me di cuenta de algo interesante. El tema interesante es la famosa columna de la independencia, que originalmente no fue de la independencia, tan no fue que fue creada para honrar a Carlos IV. Lógico, era el político del momento, era el ícono, vamos a llamarle así. Cuando viene la sublevación, cuando Carlos IV ya no tiene que ver en la fama, lógicamente se le quita a Carlos IV. Y entonces entra el águila que representa nuestra primera imagen del primer monumento que hay a la independencia nacional en México. Pero fue el primer monumento por eso, porque se quitó la imagen de Carlos IV y después se puso los símbolos de la independencia. En ese sentido oportunista, que no deja de ser desde hace muchos siglos una tendencia, no deja de ser importante que haya trabajado Francisco de Otras Guerras en algo que es orgullo de los celayenses. Lógicamente, el preciosísimo Templo del Carmen. Pero quiero referirme un poco más a la ópera, porque la ópera, a pesar de que haya sido considerada por el que está hablando como un poco larga, contiene cuestiones que son de gran importancia. El personaje Albino García de Salamanca, alias El Manco, que era un soldado, que era una persona muy rápida, creo que con las cuerdas, con los lazos, hacía destrozos, y que por eso, por ser rápido, por ser eficiente, fue destrozado y fue puesta a sus manos en Salamanca, en algún otro lugar, y su cabeza en celaya. Fue destrozado de esa manera, precisamente para hacer una ejemplificación y para trabajar mucho en contra de él. En la ópera se refiere muy bien a ese personaje que quizás hasta ahora se conozca un poco más, porque no es solamente una simple calle, sino es un personaje bravío que en su época hizo destrozos y trabajó muy bien en relación con lo que tenía que hacer en esa época. Destaca, en mi gusto, la música. La música del señor guitarrista Diego, que es un compositor, me parece importante, tiene una tesitura, tiene un ritmo y tiene un acierto en todos los eventos. Me pareció importantísimo que el señor Diego haya referido que duró dos años creando la música de algo que parecía que no podía ser más que una obra de teatro y que se convirtió en una ópera. Me parece impecable el sentido evolutivo y sobre todo que acompaña a todos los personajes. Lo más de 300 actores que hubo las tres días en el teatro llamado Tres Guerras de esta ciudad significa también un movimiento gigantesco. Tengo noticias de que el gobierno del estado no ayudó. También tengo noticias, no sé si sean ciertas, de que el gobierno municipal poco ayudó. Parece ser que el vestuario fue financiado por Rébora que es el principal promotor de esto. Cierto o falso estas circunstancias que van a quedar grabadas en esta entrevista lo cierto está en que se dio un gigantesco paso en la cultura musical de Zelaya. ¿Por qué? Porque no solamente asistimos, tuvimos ese privilegio al estreno mundial de una obra que pudiera ser vuelta a programar en otra situación. Me parece lo más importante después de la música el carácter didáctico que tiene esta obra. Y me hubiera gustado, perdón por decirlo así, es un sueño, que esta obra se presentara sin costo. El costo del boleto puede ser alto, se justifica, pero me gustaría mucho que mucha gente de Zelaya la conociera, pero sobre todo los niños. Los niños que tengan una lección histórica con ese hidalgo muy interesante, muy humano, con ese Albino García bravío, muy interesante, y con ese tres guerras que no deja de ser un símbolo en esta ciudad. Mi aplauso para Usabiaga, mi aplauso para el conservatorio, mi aplauso para una orquesta que obedeció muy bien a un director que lo condujo, una orquesta gigantesca con varios instrumentos diferentes, el piano, el arpa, toda la cuestión percusiva, muy interesante, y con fortuna pude asistir a algo que me llenó de gran gusto. felicidades, Celaya, y lástima que no hayan colaborado los que tienen que colaborar siempre. Felicidades porque Tres Guerras apareció y por eso compré, por qué no, esto que se llama Nuestro Celaya, Nuestro Tres Guerras.